Me cambié de aquella casa donde todo eran recuerdos Y el silencio de tu ausencia se volvía sentimiento Yo pensé que al marcharme dejaría de extrañarte Pero todo ha sido inútil, no puedo dejar de amarte Por la calle de la tristeza, esquina con el dolor En el número trece, está viviendo mi corazón Por la calle de la tristeza, al sur de la soledad Donde el amor no acaba, sigo soñando Que volverás Música Sé que no voy a olvidarte, por más lejos que me vaya Porque tu recuerdo llevo, palpitando aquí en el alma Por la calle de la tristeza, esquina con el dolor En el número trece, está viviendo mi corazón Por la calle de la tristeza, al sur de la soledad Donde el amor no acaba, sigo soñando Que volverás Que volverás Por la calle de la tristeza, esquina con el dolor En el número trece, esquina con el dolor En el número trece, está viviendo mi corazón 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 Gracias por ver el video.